sean bienvenidos a un nuevo vídeo soy hermano garcía y el día de hoy tengo algo que confesar tras un intento de recuperar una cuenta de facebook accidentalmente hackeé una así que si quieres ver cómo resultó esto acompáñame en este vídeo vamos durante esta semana me contactaron para poder recuperar una cuenta de facebook que supuestamente está hackeada alguien una persona tercera logró ingresar a esa cuenta y la hackearon cambiaron la contraseña sin el consentimiento de la persona dueña en este caso me dieron el usuario contraseña correos para el poder yo poder recuperarla sin embargo tras enviar varias solicitudes enviar varias gestiones tanto a facebook microsoft que era el correo era el dominio de correo que tenía que era de hotmail intenté realizar todo el proceso sin embargo luego de tantos intentos de tantas validaciones de tantas solicitudes enviar tantas declaraciones que la cuenta era nuestra no logramos tener éxito en una de esas logré tener el usuario y empecé a colocar varias contraseñas al azar contraseñas similares a las contraseñas antiguas contraseñas que quizás x persona enamorado de x de la dueña o el dueño de la cuenta pudo haber puesto el nombre más te amo el nombre más que quiero el nombre más extraño o cuestiones similares empecé a ingresar contraseñas al azar en una de esas las contraseñas similares o las contraseñas anteriores que me habían brindado las intenté ingresar con ciertas variaciones con ciertos caracteres al final ciertos caracteres al inicio actualizados que se fueran asemejar sin embargo en una de esas ingreso una contraseña muy común muy corriente muy fácil de saber ingresar entre las contraseñas más conocidas ingresó y enter la plataforma de facebook quedó cargando por alrededor de 10 15 30 segundos exageradamente luego de transcurrir es de transcurrir ese tiempo ingresó sesión ingresé sesión y al ver yo el perfil de la persona dije que ha pasado joder no era el perfil de de la persona que yo lo quería recuperar lo estaba viendo y dijo que raro que raro porque el correo era exactamente de la persona que que me lo había dado era su nombre de usuario y estaba correcto aparecía la foto y al momento de ingresar la contraseña y de meterme al perfil a ver las fotos a ver la información hacía referencia a una persona de equis país de repubblica dominicana creo que es santo domingo o santo tomás o algo así de equis país y joder dije que ha pasado que ha pasado empecé a ver y la cuenta pues está al parecer la persona dueña de esa cuenta que logré ingresar fácilmente el correo pues era un correo de la persona que me contactó sin embargo facebook hizo match con el correo el nombre era nombre y apellido arroba de hotmail.com lo lo hizo match con el correo de otra persona ya que la única diferencia del correo de la otra persona era que era el mismo nombre el mismo apellido guion bajo guion bajo 7 guion bajo 7 ubicó hizo match y coincidió y me dejó entrar dijo este es el dueño y me abrió las puertas y entra a tu perfil entra y haz lo que quieras eh revisando el perfil pues la persona no la persona dueña no usa ese perfil desde el 2019 la última publicación fue del 2019 así que no no creo que no va a haber problema ahí en ese caso así que eh debía confesar debía comenzar confesarlo para no guardarme eso y quiero decirles en este vídeo de el motivo de este vídeo es para decirles que para mí fue en menos de 30 minutos logré entrar a una cuenta de facebook de x persona de a cuando puedo venir y cambiarle la contraseña de cambiar el nombre de usuario y usarla como si fuera mía para x y motivos a mi beneficio o para hacer cosas malas a otras personas o averiguar información de terceras personas que yo quisiera saber información pero que no lo puedo hacer con mi propio perfil así que como recomendación utilicen contraseña cifras contraseñas que no sean contraseñas tan comunes como dioses amor como eh tu mismo nombre eh contraseñas bastante débiles peduglas eh ciertos niveles de gravedad o de seguridad o de seguridad encretada de las contraseñas cuando colocas tu contraseña y dices débil buena muy buena y fuerte traten la manera de que sus contraseñas estén al máximo en fuerte estén encretadas que te vengas minúsculas mayúsculas carácteres como puntos eh numeral porcentaje signo de dólar x signo y números etcétera para que su contraseña pues no sea tan vulnerable como en esta ocasión ya que las personas teniendo el usuario o intentando varias cuentas de correo electrónico del gmail podemos acceder tan fácilmente y esta es una prueba de ello así que más adelante haré un video de cómo asegurar una cuenta de facebook anti hackeos y cómo poder recuperarla más adelante ya que si tienes muy pocos datos registrados en esta cuenta será muy difícil el poder recuperarla así únicamente tienes tu correo electrónico de hace siglos que te recuerdan la contraseña será casi inútil recuperar tu cuenta como tal y si no el número que tienes lo que lo robaron hace tres años hace dos años no lo tiene no tiene ni idea este número será muy difícil así que como recomendación en este video te digo actualiza tus datos con correo que tengas contraseña que tengas fácil acceso con un número de teléfono que lo tengas a la mano que pueda llegar un mensajito o un código de confirmación de que eres tú de que es tu cuenta de lo contrario será muy difícil el poder recuperar tu cuenta más adelante así que en el próximo video te voy a enseñar a cómo yo tengo registrada mi cuenta en mi cuenta ha habido varios inicios de sesión no autorizados los cuales no les han permitido ingresar debido a que la tengo una autenticación en dos pasos y tengo alrededor de cuatro correos en los correos electrónicos registrados en ella los cuales pues me envían una notificación para que nadie pueda ingresar así que eso fue todo por hoy nos vemos en un próximo video y